¡Seyr Rubén! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Estoy arreglando el helicóptero de tu mamá. ¡Oh! ¡Impresionante! No te acerques demasiado. Eso es electricidad viva. ¡Hola a todos! ¡Rocky! ¿A dónde vas? Voy a pescar. ¡Guau! Eso suena divertido. Iré contigo. Dijeron que llovería. Quédate en la base. ¡Oh! Estoy aburrido. ¿Estará listo pronto? ¡Dale 30 minutos más! ¡Chicos! ¡Síganme! ¡Eh! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Chicos! ¡Mamá! ¡Pescasteis algo! ¡Nada todavía! ¡Y ahora! ¡Sky! ¡Estás asustando a todos los peces! ¡Parece que está empezando a llover! ¡Ay! ¡Una llovina! ¡Venid aquí! ¡Rocky! ¡Vámonos! Aún no ha pescado ningún pez ¡Es un huracán en toda regla! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¿Estáis bien? Hemos quedado atrapados por el desprendimiento de rocas ¡No funciona! ¡Tendré que buscar a... ¡Nuestros padres! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Gracias, señor Rubel! ¡Ay! ¡Otros! ¡Ay! ¡Colina! ¡Ay! ¡Muchacho! ¿Qué ha sucedido? Hubo un desprendimiento de rocas ¡Los cachorros están atrapados debajo de la colina! ¡Oh no! ¡Sky! ¡Te mostraré el camino! ¡Ya están aquí! ¡No se preocupen, niños! ¡Os sacaremos! ¡Oh! ¡No se mueve! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh, gran paso! ¿Eh? ¡Oh! ¡La excavadora no pasa! ¡Necesitamos un plan diferente! ¡Este es nuestro último recurso! ¿Qué es eso? ¿Dinamita? ¡Así es! ¡Niños! ¡Manteneos alejados! ¡Cúbranse los oídos! ¡Hurra! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, Skye! ¡Estaba muy preocupada! ¡No me vais a hacer eso! ¡Jeje! ¡Bien! ¡Vamos a pescar! ¡Hoy no habrá más pesca, Rocky! ¡Todos a casa!